En Centroamérica también hay problemas por las fuertes lluvias. En Guatemala se reporta la crecida de ríos, inundaciones, deslaves, cierres, carreteros que han dejado más de 88 mil afectados. La principal carretera que conduce al sur de Guatemala está cerrada por tiempo indefinido. Esto es debido al hundimiento de un tramo en el departamento de Escuintla. Mientras tanto, en el departamento de Alta Verapaz, este es el más afectado. Hay más de 30 mil damnificados y daños en 432 viviendas. Y el gobierno de El Salvador declaró alerta roja en todo el país por las fuertes lluvias registradas en las últimas 72 horas y también por las altas probabilidades de inundaciones y desbordamiento de ríos. Hasta el momento, la emergencia ha dejado dos personas muertas y una herida. Además de 14 viviendas dañadas, las autoridades ordenaron evacuar las zonas de mayor riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!